Cuando tú tienes un empleado, tú quieres sacarle la sangre. Porque si tú le sacas la sangre al empleado, tú sientes que tú estás recibiendo el beneficio que tú pagas como empleador. Pero no es así, hermano mío, empleador. Al empleado hay que tratarlo con cariño y con amor. Usted está burlado. Burlado o no, es la realidad. Al trabajador hay que tratarlo con cariño y con amor. Si el trabajador llega a las 9 de la mañana, dele café con manzana para que pase su día alegre y divertido. Si el trabajador llega a las 12, cómbralo en la comida y sientalo en su reboste. Y si el trabajador llega en la tarde, dígale vaya el tinto más el diente y sea feliz con su familia. Tenga 500 pesos para que se vea una fría. Pero, por Dios, no empiece a pelear. El trabajador es suyo, el trabajador es aquel que le sirve a usted, le da cariño y amor. Sea a 10 años, sea a 5 años, sea a 20 o 30. ¿Por qué, hermano? O por la realidad. No, porque es que la vida del empleado y del trabajador son unidas por lazos de empleado y jefe. Entonces, si el jefe es un jefe puñón y bruto, ese lazo va a ser un lazo muy amargo. Va a durar poco y el trabajador se va a ir para otro lado. Mientras tanto, hay muchas formas de tratar un empleado. Dice el empleado al 100%. Que todos los días, llegue a las 8 de la mañana, se va a las 7, a las 9, a las 10 de la noche. Usted debe de pagarle, darle más dinero entonces. Entonces usted tiene que decir, déjame darle, déjame darle mila más, mila arriba. Que él dice, oh, el trabajador le dice, boño, qué bien, así ahora sigo más dando mejor servicio. Pero cuando tú le sales a un trabajador que él se esfuerza tanto en hacer un buen servicio y te trabaja de manera desinteresada, cuando él cobra y tú vienes a pagarle el mismo sueldo, el trabajador se va desencantando. Haya pasado el tiempo, sea un año, ya el trabajador lo que va a empezar a llegar tarde, te va a empezar a llegar a las 9, te va a irse más temprano, te va a estar enfermando mucho, porque va a empezar a aparecer situaciones que vaya a borracho. ¿Por qué? ¿A qué viene eso? Eso viene a que el trabajador se recuerda que tú le debes un año de trabajo forzado, que te, que te, que te, que te, que me es por mes. Tú no lo gratificaste. Entonces el trabajador dice, como no me lo pago ahora, yo me lo voy a desquitar. Y así el trabajador se viene bequitando aquello que un día hizo, te hizo de servicio, llegando tarde, enfermándose y cogiendo licencia. Empleador, dale su dinero a tu trabajador. Dale su dinero a tu trabajador. No venga pensando, hacerte más rico de lo que ya eres. Si tú sabes que el trabajador te hace un buen servicio, dale un buen beneficio. ¡Mmm!